¿Qué es la palabra del Señor? Que si no, yo te meteré miedo de ellos. Yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los creyentes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y los terratenientes. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, esto es tan importante. Esto es esencial, esto es fundamental, queridos amigos. Entonces aquí cuando dice, ármate de valor, levántate, diles, lo que yo te mando quiere decir que el Señor nos envía para predicar la buena noticia. Pero el Señor mismo dice que nos da los materiales necesarios, las armas de nuestra propia guerra para afrontar la lucha, la pelea. Tenemos que hablar, tenemos que conocer cuáles son estas armas para anunciar esta buena noticia. Porque cuando el Señor dice, te da estas armas, te está armando, te convierto hoy en ciudad fortificada, nos convierte en ciudad fortificada para luchar. En columna de hierro, muralla de bronce. Y después tener conciencia que cuando nosotros luchamos, también los demás lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Yo estoy contigo para librarte. Queridos amigos, queridos hermanos, tengamos en cuenta y tengamos en consideración este elemento fundamental. Diga tú y contó enseñándela, ñaña, andere, saray, peñándela, yára, güey, váyase, ya, ñaña, ¿qué verdad? Porque si queremos luchar contra tantas cosas negativas, tantas tentaciones que tenemos en la vida, en el trabajo, que tenemos ahí en la oficina, que tenemos ahí en el lugar donde nosotros nos encontramos día a día, tenemos tentaciones que nos pueden desviar de nuestros caminos. Y aquí justamente te está diciendo, lucharán contra ti, lucharán contra ti cuando querés hacer bien las cosas, pero yo te convierto hoy en ciudad fortificada. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.